¿Qué es la vialidad en el municipio? Entendemos perfectamente que las vialidades en el municipio están en pésimas condiciones. Las vialidades las recibimos en condiciones lamentables debido a que durante muchos años no se les dio el mantenimiento correspondiente. ¿Qué es la vialidad en el municipio? El día de hoy iniciamos un programa de reencarpetamiento en el municipio. Hemos adquirido esta maquinaria que tiene una inversión de alrededor de 25 millones de pesos que levanta la carpeta asfáltica y después pone una nueva. Esta mezcla asfáltica es diferente a la mezcla tradicional densa. Esta tiene un poco más de agregado grueso y más de agregado fino. Y por lo tanto al tener este más porcentaje de agregado fino absorbe más asfalto. Esto nos da un sellado mejor, con lo cual podemos garantizar mejor resistencia de la carpeta asfáltica, menor permeabilidad y mayor vida útil de ella. Lo que estamos haciendo es una intervención general en las vialidades donde tenemos mayores problemas. Buscando un equilibrio entre las colonias, también estaremos haciendo algunos otros trabajos en banquetas, en machuelos, en balizamiento. En una primera etapa de aquí al último día de diciembre vamos a intervenir 100 vialidades en el municipio. Estas vialidades están contempladas que con los trabajos que van a hacer tengan una vida útil de cuando menos entre 5 y 7 años.